Loco Mundo Internacional Loco Mundo Radio 3D.blogspot.com Llega un señor, que era dueño de un circo, a enseñarle el circo a sus amigos, a un amigo Y cuando iba pasando por ahí, los enanos, los enanos se habían emborrachado Y entonces estaban tirados ahí, borrachos, los enanos Y le dice el amigo del dueño del circo Órale, ¿quién desarmó el futbolito? ¿No es tu enrique? ¿Tú? Sí, ¿dónde di? Andrés, sígale Eso me recuerda, ahorita que lo veo, ahorita les cuento el de la cucaracha Venga que lo invente Ya cuéntenos, un quince Ahí tienen ustedes, de repente van, había los enanos del circo Terminó la fusión del circo y se fueron a chupar ¿Y qué? No, no estaban No, yo no Estaban ahí en la cantina, dos tirados en el piso, uno arriba de la barra Llega el dueño de la cantina y te dice ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién desarmó el futbolito? ¿Por qué creía que creía que era de...? Oiga, que zapatos tan elegantes, ¿eh? Gracias, hermano, muchas gracias, hermano Venga lo elegante, hermano Mira, le voy a pedir un favor Diga a usted Cuéntenme un buen chiste, Rafa Márquez, el capitán Muchísimo gusto Un chiste mexicano ¿Un chiste mexicano? Sí ¿Ya sabe usted por qué razón? Pero ahorita, ahorita ponerle así Muchas gracias, hermano Yo, es que, yo no cuento chistes al contado, mira Nomás de prestado ¡De prestado!